¡Hola chicos! Bienvenidos a clase. En este vídeo vamos a ver cómo hacer el típico ejercicio de las poleas, las cuerdas y las trechones y la aceleración. Vamos a un ejercicio de dinámica, pero en esta ocasión vamos a tener coeficiente de rozamiento entre este bloque y el plano inclinado en el que está apoyado. Así que no me rollo más y empezamos. En esta ocasión tenemos un plano inclinado que nos dice que tiene 60 grados de inclinación, ¿vale? No está bien reflejado, pero bueno, nos hacemos la idea que sería de 60. Y nos dice que tenemos un cuerpo de 15 kilos y aquí en el plano hay uno de 13. Nos piden, que no esté aquí puesto, cuál sería la aceleración y cuál sería la tensión de la cuerda. A todo esto, la cuerda, suponemos que la masa de esa cuerda es despreciable, es decir, que no va a contar para nuestro ejercicio. Lo primero que tenemos que saber es lo siguiente. ¿Hacia dónde irá nuestro sistema? Es decir, si gira hacia la derecha o gira hacia la izquierda. Así que vamos a hacer nuestra descomposición vectorial. Aquí solo vamos a tener en cuenta el peso en uno. Yo voy a llamar uno a esta parte de aquí. Esta será para mí la primera parte. Y aquí tendremos la segunda, ¿vale? Y la 2 será esta de aquí. Ojo, que en esta 2 vamos a tener indiscutiblemente por aquí mi peso en 2x. Pero como hay fuerza de rozamiento, tendré que calcular también la normal, ¿vale? Esta que llamaremos la normal, porque todos sabemos que la fuerza de rozamiento es igual a nu por la normal. ¿Y la normal a qué equivale? La normal va a ser igual a nuestro peso en i del 2. Es decir, vamos a tener que descomponer este peso que tendremos por aquí en su componente x y su componente y. Muy fácil, este ángulo de 60, si yo esto lo recorto un poco, vamos a ver que quede perfecto la descomposición vectorial, ¿vale? Si yo hago esto de aquí, voy a limpiar un poquillo esto, este ángulo que tendríamos aquí es el mismo que tenemos aquí, que sería el de 60, ¿vale? Por complementariedad, es como que este triángulo rectángulo fuese este, ¿vale? Entonces, ese peso en x2 va a ser igual al peso en 2, como es el cateto opuesto, el seno, ¿vale? El seno siempre va a estar relacionado con el cateto opuesto, por el seno de 60. Y lo mismo nos va a pasar con peso 2i, pero en el caso, en este caso, no va a ser el seno, sino que va a ser el coseno de 60. Aquí es muy fácil, aquí no tenemos que hacer descomposición vectorial, ¿vale? En este caso, como es simplemente bajar, no tendríamos que hacer nada, ¿vale? No hay ningún ángulo que nos esté afectando. Vale, pues vamos a calcular cuánto sería peso 2 en x. Peso 2 son 13 kilos. Ya sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces, en este caso, sería 13 por 9,8 por el seno de 60. Y vamos a ver, 13 por 9,8 por el seno de 60. Y se nos queda que esto es 110 con 33. 110 con 33. Y lo mismo vamos a hacer con el peso en 2, que sería 13 por 9,8 por el coseno de 60. 13 por 9,8 por el coseno de 60. 63 con 7. Ambos newtons, ¿vale? ¿Por qué he calculado este? Porque yo voy a aprovechar ya y voy a calcular aquí mi fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es nu por la normal. La normal era lo mismo que peso i. Entonces, ahora mismo, nu es 0,15 por 63,7. Y esto se nos va a quedar, voy a aprovechar que ya lo tenía aquí, digo, ya lo dejamos hecho. Y esto es 9,55. Quiero que veáis una cosa. Esta fuerza de rozamiento tendrá la siguiente dirección. Si el sistema gira hacia la derecha, la fuerza de rozamiento tendrá que restarle, o sea, se tendrá que sumar a P2x y además restarle, que es lo que quiero deciros, a la tensión, que es lo que estaría en positivo. Por el contrario, si fuese hacia debajo, a la tensión habría que sumarle a la fuerza de rozamiento que es la que estuviera en contra del movimiento. Lo que quiero que os quedéis es que la fuerza de rozamiento siempre va a ir en contra de hacia donde se mueva el sistema. Vamos a calcular P1 y ya terminamos de decidir hacia dónde va el sistema utilizando nuestra P2x y nuestra fuerza de rozamiento. Fijaros, P1 simple y llanamente va a ser la masa, que sería 15 kilos por la gravedad. Entonces sería 15 por 9,8. Y eso se nos queda 147 newtons. Fijaros, yo tengo que tener ahora en cuenta este de aquí y este de aquí. De cualquiera de las maneras, si yo sumara este y este o lo restara, esta siempre va a ser mayor. Eso es lo que tenéis que pensar. El truco es aquí. Si yo sé que esta va hacia arriba, hacia abajo, sería estos 110, le tengo que restar estos 9,55. Entonces, esta fuerza que se va a quedar en 101 y pico va a ser menor que esta. Por tanto, ya sabemos que el sistema va a girar hacia la derecha. Si el vídeo te está resultando de ayuda, dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Y ahora ya puedo dibujar dónde estará la fuerza de rozamiento. Porque si gira hacia la derecha, a este peso que estaría restando, también le tengo que añadir esta fuerza de rozamiento. Y ese sumará a lo que va en contra. Ya lo tenemos todo. Gracias a esto sabemos hacia dónde gira. Ahora vamos a establecer nuestras ecuaciones. La ecuación que tenemos que saber básica es que el sumatorio de todas las fuerzas es igual a masa por aceleración. Y yo voy a hacer esto tanto en 1 como en 2. Vamos con la primera. ¿Quién está haciendo que se mueva? ¿Hacia dónde va el sistema? Todo aquello hacia donde vaya el sentido del sistema, eso será positivo. Es decir, ¿quién hace que se mueva? P su 1. ¿Quién está en contra de ese movimiento? Esta tensión en 1, que va a ser la misma que la que tenemos en 2. Entonces, se le va a restar la tensión en 1. Y esto va a ser igual a la masa en 1 por la aceleración. Ahora, vámonos al segundo. ¿Quién hace que se mueva el sistema? T2. ¿Y a T2 qué le vamos a restar? El peso y el rozamiento, porque ambos van en contra de que T1 esté tirando de ellos a favor del sistema. Entonces, le tengo que restar P su X2 y le tengo que restar la fuerza de rozamiento. Y esto va a ser igual a la masa en 2 por la aceleración. Una vez que hemos llegado aquí, esto es muy facilito, los tenemos que sumar. Y ojo, que tenemos que tener en cuenta T sub 1 y T sub 2. Y esto es lo más importante ahora, porque si ambas son iguales, ya sabemos que se van a cancelar porque una es positiva y otra es negativa. Aún así, veámoslo. T sub 1 menos T sub 1 más T sub 2 menos PX2 menos la fuerza de rozamiento va a ser igual a M1 por la aceleración más M2 por la aceleración. T sub 1 y T sub 2 son iguales, así que si el resto se van a cancelar y se nos va a quedar. Que P sub 1 menos P sub 2X menos la fuerza de rozamiento va a ser igual a la suma de estas dos. Vamos a acelerar un poco el proceso. Como ambas están multiplicadas por A, podemos sacar factor común A. Esto es un 2. Y ya estaríamos, lo que está multiplicando pasa dividiendo y ahora esta se quedaría en el numerador. ¿Vale? P sub 1 menos PX2 menos la fuerza de rozamiento. Ponemos cada uno en su sitio. P sub 1, ¿dónde la tenemos aquí? 147 menos P sub 2X, 110 con 33. Y le tenemos que restar también 9 con 55 que sería la fuerza de rozamiento. Perfecto. Y ahora las masas. Una era de 15 y la otra de 13. 15 más 13. Ponemos todo esto en la calculadora y se nos va a quedar que la aceleración equivale a, vamos a ver, 147 menos 110 con 33 menos 9,55 partido de 15 más 13. Y esto se queda 0,97, vamos a redondearlo, 0,97 metros por segundo al cuadrado. Fijaros que es una aceleración porque también hay rozamiento y resta bastante. Ya tendríamos la primera parte del ejercicio que sería calcular la aceleración y además todos los ejercicios que van a pedir son iguales. Van a pedir la aceleración y la tensión, todos exactamente iguales. Vamos a calcular ahora la tensión y yo podría calcularlo o con esta o con esta. Pero ya lo sé vosotros, pero creo que esta, la primera, es bastante más sencillita, ¿vale? Así que nos vendríamos aquí. P1 menos T1 es igual a M1. Ahora, esta que está restando pasaría al otro lado sumando y esto que está sumando pasaría restando. De esta manera la tensión será P1, lo tenemos por aquí, 147 menos la masa en 1 que sería 15. Por la reaceleración que la hemos calculado previamente y para ello está, por 0,97. Así que nuestra tensión se nos quedará 147 menos 15 por 0,97. Y esto se nos queda 132 con 45 N. Así de fácil y sencillo. Sobre todo hay que tenerle mucho cuidado al principio cuando saquemos las fuerzas. Pero quiero que veáis que es algo muy sencillito. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya podido ayudar y verte en el siguiente. Venga, hasta luego. Tau, tal, tal. Te do, tal. Tau, tal. Tau, tal. Te do. Así que te do.